Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. El exgobernador de la Florida, Jet Bush, anunció hoy su posible candidatura presidencial al decir que ha decidido explorar activamente una posible candidatura a la Casa Blanca en las elecciones del 2016. Nara Rosa está con nosotros en el estudio. ¿Qué fue exactamente lo que dijo, Nara, y dónde? Bueno, exactamente lo dijo en su página de Jet Bush. Él aprovechó un mensaje navideño en esa página para anunciar esta importante decisión, según él, tras reflexionar de forma cuidadosa sobre el liderazgo fuerte que, a su juicio, necesita el país. ¿Cómo dice Barbara Bush? Al ruedo político nuevamente. Eso parece indicar este mensaje que publicó hoy en su cuenta de Facebook el exgobernador republicano de la Florida, Jet Bush. Me siento entusiasmado al anunciarles que he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de los Estados Unidos. Bush cuenta en la misma página que en la celebración familiar de la fiesta de Acción de Gracias se reunió con sus hijos y nietos y hablaron sobre el futuro del país y la necesidad de un liderazgo fuerte. Como resultado de esa conversación, tomó la decisión de considerar la candidatura presidencial para el 2016. La congresista republicana Ileana Ross Lettinen recibió la noticia con alegría y confianza. Una persona que por sus ocho años de ser gobernador del Estado pudo equilibrar el presupuesto, mantener las regulaciones bajas, la burocracia, eliminarla, los impuestos bajaron, las propiedades tuvieron un valor tremendo. Lettinen dice que Bush, quien es hijo y hermano de dos expresidentes, cuenta con la experiencia y el compromiso para llevar hacia adelante el país. Además, el ex gobernador tiene la ventaja de hablar español y de estar casado con una México-americana, lo que le resultaría atractivo a algunos votantes hispanos. Ya tenemos el Bush padre, el Bush hijo, y hemos tenido tres guerras. Sin embargo, el director ejecutivo del Partido Demócrata de Miami-Dade duda que Bush tenga éxito en una posible candidatura, ya que, según él, se enfrenta al peor de todos los obstáculos, su propio nombre. Él comenzó la privatización de nuestras escuelas públicas, él comenzó la privatización de las cárceles, la privatización del programa de Medicare. Entonces, el pueblo está bien preocupado de que se va a lanzar otro Bush para presidente. ¡Estoy de vuelta! Algunos ya esperan una muy interesante batalla por la Casa Blanca entre Hillary Clinton y el ex gobernador floridano, cuyas familias se han mostrado muy unidas últimamente. Bush anunció, además, que en enero creará un comité de acción política para establecer conversaciones con los ciudadanos y definir los desafíos más críticos que enfrenta la nación. Además, apoyará a líderes políticos que traigan ideas frescas que contribuyan a la prosperidad del país. Yo sí, tiene más.